Madre mía, vaya la tinta que llevo tío, vaya la tinta que llevo Yo no paro, yo no paro, yo no paro, eh Mi mujer ve a la caricería a comprar ve a la pescatería a comprar y a la ve a la caricería a comprar, tío Es que yo me entero cuando hago con las mujeres Tú lo que haces caso a tu mujer, todo lo que te dice, tío ¿Cómo? 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 ¿Que yo le haga caso a mi mujer? A mí no me da tiempo, hombre